Maribel Guardia estimuló la imaginación de sus admiradores con una candente instantánea en la que luce un atrevido bikini, sin embargo, la cantante no solo mostró sus curvas, sino que también presumió sus millones de fanáticos en Instagram. Maribel Guardia es una de las cantantes y actrices con más trayectoria en nuestro país, pues además de deleitar a sus fanáticos con películas y proyectos en la pantalla chica, ha dado muestra de su talento en obras de teatro y presentaciones a nivel nacional. Este miércoles, la costarricense celebró su creciente popularidad en redes sociales, pues alcanzó los 2,5 millones de seguidores en Instagram, luciendo su impresionante figura en un sensual bikini de dos piezas con un coqueto estampado en color rojo, negro y blanco. Además de presumir al equipo que la embellece cada día, en la descripción de la imagen Maribel Guardia agradeció a sus fanáticos con el siguiente mensaje, ya somos 2 millones y medio. Millones de gracias, abrazos y besos. Son parte de mi vida y mis oraciones. En tan solo una hora la candente imagen recibió más de 32.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de Maribel Guardia aprovecharon para expresar halagos y muestras de admiración. Además, algunos usuarios destacaron que Maribel es una de las pocas estrellas del espectáculo que se toma el tiempo para responder a los comentarios de sus fans, por lo que vale la pena seguirla a través de redes. Asimismo, un gran número de internautas señaló que la hermosa costarricense es una prueba viviente de que la edad es solo un número, pues a sus 59 años luce más espectacular que nunca, y aprovecharon el post para pedirle consejos de belleza y dietas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?